Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestra misión de la tarde a las 5. Hoy tenemos una persona que es especial para mí, venimos del mismo club, de la misma zona, del Maresme, y cuando yo era joven, 14, 15, 16, 17, siempre fue un referente para mí, y lo sigue siendo por su carácter emprendedor y sus iniciativas, y en fin, es una persona que le tengo un cariño especial a él, a su familia, a todos. Vamos a dar la bienvenida a Tomás Carbonell. Aquí, ya te tengo Tomás. Bien, lo acabo de esto. Conectándose y entrando. Hola. Tomás, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. No te vemos muy bien ahí. No sé por qué. A ver qué pasa con el vídeo. A ver, esto está al revés. Espera. Lo tienes a cabo. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Todo bien. Le decía la gente que tú y yo venimos de la misma zona, ahí del Maresme. Sí, sí, zona prolífica para tenistas. Zona prolífica de tenistas. ¿Qué tal? Bueno, mucha gente te conoce por últimamente, pero tú has sido un gran tenista también en el pasado. Igual hay personas que no se acuerdan de ese pasado tuyo. Tienes dos ATP Tour, 22 torneos de dobles, una carrera espectacular. Y, no sé, para empezar, cuéntanos un poco cómo empezaste en el tenis. Claro que la gente... Bueno, a ver, el tenis estamos hablando, nos tenemos que rememorar más o menos años 77, 78, que es cuando yo empecé, que era un momento de máximo esplendor, ¿no? Veníamos de todo el mundo viendo Santana, Orantes, Ganar. Entonces, pues claro, en esos momentos, pues a muchos padres les gustaba el deporte, les parecía algo atractivo. Mi padre jugaba al baloncesto y, bueno, y al final, pues un día se decidió para probar el deporte de moda en ese momento, que era el tenis. Y, bueno, casualmente, pues un día le acompañé y él dijo, hostia, qué raro, si ha jugado solo 4 o 5 veces y lo hace muy bien y es extraño. Y así empezó todo. Entonces, fui al club tenis mataró, pero primero las soleras, que era un club muy pequeño, y nada, y luego ya con 12 años empecé y tuve la gran suerte que, bueno, con la mitad de tiempo que llevaba, pues tenía la ventaja de ganar de los que llevaban 5 o 6 años. Yo no hice nada especial. Eso es algo que te viene dado. Tú entraste la primera vez en una escuela de tenis a los 12 años. Exacto, 12 años tenía yo. Pero raro, ¿eh? Hoy en día. En esa época todos empezábamos tarde, ¿eh? Rarísimo. Sí, bueno, pero sí que es verdad que teníamos una ventaja porque no es por un tema de soberbia, es que yo jugaba muy bien de portero al fútbol, jugaba baloncesto, jugaba balonmano, jugaba tenis. Éramos multidisciplinares. Eso es lo que yo echo de menos mucho ahora, que los niños se hacen especialistas a los 7 años, ¿no? Y entonces eso es complicado. Yo, de hecho, o sea, me apasiona mucho ver jugadores americanos de baloncesto que habían sido grandes estrellas del fútbol americano, del béisbol, y hasta los 17, 18 años combinaban los dos deportes. Total, total. Tu especialización hoy es demasiado pronta para mí. Sí. Lo es porque tampoco... Es que ahora da la sensación de que siempre estás perdiendo sobre el resto, ¿no? Cuando yo, claro, yo tuve la suerte de ser campeón del Manuel Alonso con 14 años y entrenaba tres veces por semana. Claro, una hora y media. O sea, entonces la gente es que ahora tiene 13 años y no entrena 4 o 5 horas y parece que haya otro que está en Ucrania que le está avanzando o está otro en Valencia, otro en Barcelona y otro en Singapur. Esa sensación no la teníamos, porque también la globalidad, no existía internet, no sabíamos lo que hacía el resto. Tú entrenabas, tirabas para adelante e intentabas ganar el partido siguiente y ya está. Ya está. Y aparte, en esa época también con el Mataró ganasteis el Alonso, ¿no? Que recuerdo que estaba ahí con Mónica Viñas, con Santi Mora, con Iturralde, ¿no? Fue buena hornada esa el Mataró, ¿eh? Sí, era Joan Conta, ganamos el Alonso individual, Joan Conta, sí que era el torneo más prestigioso en la salud, ¿no? Por equipos, entonces hubo una hornada muy buena. También hay que pensar que antes en el Tenis Mataró la zona del Maresme tenía 28 clubes de tenis y la mayoría de niños que destacaban todos iban al Tenis Mataró. O sea, que era un poco el lugar de unión. Tú, por ejemplo, venías de Premiá, yo venía de Cabrera de Mar, Santi Mora venía de Canet, Iturralde venía de Calella. Entonces, son todos los pueblos pequeños alrededor de esta zona y todos desembocábamos en el lugar idóneo para poder explotar. ¿Quién había ahí en Mataró? ¿Te acuerdas, Tomás? ¿Quién era el director de la escuela o quién había docente ahí? Sí, bueno, estuvo Paco García, un entrenador que luego se fue a Costa Rica y luego marcó mucho la llegada de Joaquín Moure y su hijo después. Entonces, en ese momento Joaquín Moure, cuando llegó, Joaquín Moure era un gurú del tenis, ¿no? Entonces, pues bueno, pero es verdad que necesitas materia prima, Gonzalo. Nosotros, por ejemplo, claro, los que veníamos, veníamos los mejores de cada club que ya destacábamos un poquito. Entonces, un burro, por mucho que lo alimentes bien, nunca ganará Grand National y no estoy llamando burro a nadie, ¿no? Pero, claro, uno puede hacer lo que puede, pero necesitas tener la suerte de la genética, la suerte de la competitividad que te lleves dentro. Sin eso, es difícil. Claro, claro. Y luego ya, un poquito más adelante, saltas del Mataró, ¿no? Yo ya no te conocí en el Mataró. Yo entré, yo soy dos años menor que tú, yo soy del 70, y yo me acuerdo cuando entré en el Mataró con 13, 14, tú ya no estabas en el entorno del Mataró. Yo con 16, bueno, es que cuando ya me fui a la Blume, entonces esa época pasabas, cuando te exigían entrenar cada día, yo, claro, la distancia que habría de mar Barcelona en 30 kilómetros, pero es como si ahora hubiera 150, porque yo recuerdo a mi madre, por ejemplo, que cuando iba a Barcelona planeaba el viaje, ¿no? Oye, el día 14 de mayo iré al médico y a ver cómo lo hacemos. Entonces, claro, se planificaba, estábamos hablando de 30 kilómetros. ¿Dónde está la gasolinera? ¿La gasolinera está aquí? Suena chistoso, suena chistoso. Estoy hablando de hace 40 años, que suena chistoso, pero es que era un poco así. Y la gente de pueblo, como eran mis padres, eran muy de pueblo. O sea, es decir, no se movían mucho. No tenían esa pasión. Y aparte de la frase histórica de toda la gente de pueblo, cuando llegaban a la ciudad, llegaban, solo en llegar a la calle Aragón, que la Barcelona decía, es que ¿quién me ha mandado venir aquí? Esto de vivir en la ciudad es lo peor que existe. Y se volvían encantados de volver. Pero, bueno, son frases que la gente, pues que vivíamos en localidades de mil habitantes o así, pues todos pensábamos. Y en la Blume, ¿y con quién coincides? ¿Quién había? Tú eres de una generación muy buena de tenistas. El otro día hablamos con Francis, la comentamos un poco, que estabas tú, Carlos Costa, Pato Clavet, Javier Sánchez. Seis tenistas muy buenos de esa generación. Hubo seis tenistas en el top 100 del mundo. Correcto. Altur, Roch y Carlos Costa. Sí, fue una casualidad, porque los seis jugábamos totalmente diferente el uno del otro. No había escuela, no existía la escuela. Ahora uno cuando dice, mira, es que este pasó por la escuela de Bruguera, o pasa por la escuela de Nadal, o este estuvo entrenando con Juan Aventaño. Todos más o menos tienen un patrón. Ahí no había aparato. Ahí era, ahora los chavales llaman el flow, ¿no? Venga, chico, tira de creatividad e intenta buscar líneas de que entren, ya está. ¿Y las empuñaduras, cada uno la que le vaya bien y adelante, no? No, no, somos una época que nos guiábamos por las sensaciones. No nos guiábamos por un patrón de juego, era simplemente la sensación. Yo, por ejemplo, para que te hagas una idea, a mí Moure me hacía entrenar a la derecha cortada. Cada día cinco minutos o así. Y yo le decía, pero si yo nunca corto la derecha. Y él me decía, para ser un gran jugador y profesional, hay que ser completo y dominar todos los golpes. Esto ahora suena chino. Ahí llegó Bruguera y lo reventó todo. Se acabó. Se acabó. De revés, con mucho peso, y desde atrás, y mato a todos. Y luego Ferrero también lo consagró. Y Nadal ya, dices, ganar que está Nadal ya. Nadal ya, que haremos un capítulo aparte. Y Nadal perfeccionó todo eso, aunque yo creo que Nadal ha ido incorporando muchas cosas a lo largo de su carrera que le han permitido seguir tanto tiempo en el Big Three. Claro, claro, claro. Tomás, y allí en la Blume, ¿cómo fue esa época? ¿Dónde entrenabais? ¿Jugabais muchos torneos? ¿No jugabais muchos torneos? ¿Tus referentes de entrenadores? Cuéntanos un poco esos dos años. A ver, en mi época en la Blume fue curiosa, porque era una residencia un poco peculiar, porque no había límites para un chaval de 14 años, no había entradas ni salidas. Tú podías llegar a las 2, 3 de la madrugada, simplemente hola, hola, saludabas al portero de noche, y ya está. Entonces, era difícil, porque si no estabas muy centrado, claro, llegar a la ciudad, que te ofrecía mil opciones, y hubo mucha gente que se perdió por eso, llegar con 14, 15 años y no tener un padre, veníamos de padres muy rígidos de esa época, a vivir, pues fuera como llegar, no sé, a París, en Boulain Rouge. Exacto. Bueno, y nada, y ahí compartíamos con atletas, con waterpolistas, yo estaba en la habitación con Francis Roach y Tino Anda, pero a nuestro lado estaba gente de 22 años, y luego vestiarte, muchos, muchos waterpolistas, y luego también pues atletas, Abascal estaba siempre por ahí, pero bueno, ahí se compartía chavales de 14 con gente de 20, 25, 30, lo que fuera. Muy buena experiencia, ¿no? Entonces, si estás centrado, es mucha experiencia, ¿no? Porque, hostia, tienes referentes de otros deportes ahí arriba que tiran de ti, ¿no? Sí, era una gran experiencia, pero también querías correr mucho y te faltaban caballos. Entonces, claro, tú veías a esa gente con más o menos dinero y tú tenías 1.500 pesetas para toda la semana y ellos pues tenían dinero, pues disfrutaban de ventajas, algunos tenían un coche y luego, pues bueno, un día volvían a las 4, un día a las 5 y bueno, tú querías hacer lo mismo, pero no te tocaba. Entonces, era difícil aguantar las embestidas del demonio. La Blume es punto de referencia en Barcelona, ¿eh? Toda la vida, la Blume, la Blume, la Blume. Sí, siempre ha sido. Sí, más en esa época. Luego, luego, me consta que luego ya había entradas y salidas y entonces había avisos a las federaciones en caso de que no hubiera y todo eso mejoró mucho. Yo te digo, en mi época se mezclaban estudiantes de INEF que prácticamente no hacían ningún deporte simplemente porque pagaban su cuota mensual y podían estar ahí con deportistas de élite. Bueno, era otra época, era otra época muy bonita, preciosa, pero esto sería impensable que ahora la Academia Nadal tuviera las cosas que teníamos nosotros. Tomás, ¿y ahí cómo era tu día a día de entrenamientos y de torneos? ¿Cómo era? El día a día era básicamente horrible, era espantoso. Yo recuerdo espantoso porque entrenábamos lejos de la Blume, entrenábamos en la zona franca, unas pistas que se hicieron que tardábamos casi una hora y media en llegar por la mañana. ¿Cómo ibas? ¿En autobús? Llevamos en autobuses, pero eran autobús que tardaban muchísimos, tardábamos una hora y media para llegar a las 8 y media y tenemos que salir a las 7 y luego el problema es que hubo algún directivo brillante que en esa época no se jugaba en pista rápida en España apenas y dijo para aprender a jugar en pista rápida y en pista cubierta hicieron dos pistas cubiertas malísimas con una especie de hierba artificial, dos pistas rápidas, dos de tierra y dos de quick. Entonces jugábamos la primera media hora yo qué sé, peloteo en tierra, la siguiente un set en quick, la tercera saqué red en indol. Bueno, era una auténtica calamidad. Y luego al acabar el entreno, entrenos muy, muy duros, muy largos, tres horas, luego preparación física, por la tarde reventados, a las 4 íbamos al colegio, que esa época empezaba los colegios de tarde, es que ahora, que hacías 5 horas y a esa época había 2 o 3 en Barcelona, eran todos mañana y tarde. también a unos 50 minutos de la Blume, que estaba a la otra parte y luego a las 8 y media, 9, volvíamos para ir, estudiar y al día siguiente 6 de la mañana despiertos y bueno, era pesado. ¿Cómo ha cambiado el tema? ¿Cómo ha cambiado el tema? No, no, la verdad es que si eso, si conseguía superar esa fase mentalmente, por eso éramos mucho más fuertes, porque eso era una prueba de sufrimiento con niños que teníamos 14, 15 años, 16, y la verdad es que se hacía pesado. Sí, un poquito de autobús les faltaría a los niños de hoy en día, un poquito de autobús. Sí, bueno, la verdad es que si, claro, no es que fuéramos nada especiales nosotros, pero vivíamos en un momento que también nos acostumbrábamos a eso y a lo que había, no cuestionábamos. Evidentemente, si yo hubiese vivido lo de ahora y me mandan para atrás, digo que esa época no quiero volver nunca. En el aspecto de entrenar y demás, en el aspecto de crecer como persona y madurar, no lo cambio por nada del mundo esos años 80 y algo. Claro. Tomás, tengo mucha gente que te está saludando, no los voy a nombrar a todos, hay mucha gente que te saluda, mejor comentarista, eres el mejor, tal, tal. Guillermo Rivas me envía mucho abrazo para ti, me envió un mensaje anoche y te envía muchos abrazos, muchos recuerdos. Un gran comentario con Guillermo Rivas. Tomás, ¿y tú te acuerdas de tu primer punto? De mi primer punto creo que fue en algún satélite, yo jugaba a esa época los satélites que eran cinco semanas y lo conseguí en un satélite, pero también recuerdo la primera previa que pasé, que la pasé en Bari, en Italia, que esa se me hizo mucha ilusión, yo tenía 16 años, ¿es tu primer o satélite? No, no, previo a TP, era un torneo a TP, era un torneo equivalente a un 250, se llamaba un Grand Prix, bueno, había torneos pequeños, pero bueno, los satélites, pues empecé a coger mi primer punto con 16, también, fue un poco en paralelo, ¿no? Pero los satélites eran duros, eran cinco semanas, cuatro semanas seguidas que sumaban puntos para luego intentar disputar un máster y en esa época un satélite, pues te podías encontrar un jugador 90 del mundo, 110, 120 y claro, estamos hablando de otros momentos y luego, claro, por ejemplo, los satélites, yo me acuerdo de ir a Madrid, Canarias, pero en esa época ir a Madrid, nosotros con 15 años, pues estábamos en la Gran Vía en pensiones, que valían unas 300 pesetas noche, pues que puede equivaler a unos 2 euros noche, ¿vale? Y asegurar que en esas pensiones no había gente con ropas caras ni gente muy aconsejable, te lo puedo asegurar, la Gran Vía de esa época a 2 euros encontrabas de todo. Tomás, ¿y cómo es que te fuiste a un Grand Prix con 16 años allí? ¿Cómo fue la situación? Tampoco muy normal, ¿no? Bueno, es que yo con 16 empecé con Pato Álvarez, fuimos al... Perdón, saltas del grupo ahí de federación de la Zona Franca y... Yo salté de la Zona Franca en 16, fui al Orange Bowl y Pato Álvarez me dijo, oye, quiero que vengas conmigo y luego ahí empezó pues ya en... Sí, yo debía tener, cuando pasé la prueba igual tenía 16, 17 más o menos, debía ser más o menos esa edad y pasé al grupo de Pato Álvarez que estaba ya Emilio, Casal, Tino Anda, Javier Sánchez y yo. Sergio, claro, claro, ese grupo era de referencia en su momento en España, ¿qué era eso o qué era? Bueno, éramos, sí, esa época y aparte era un grupo, este grupo más o menos la federación la subvencionaba. Lo que hacía Pato Álvarez en esa época era decir, oye, ¿cuánto dinero le das? En esa época era un millón de pesetas, 6.000 euros, entonces con esos 6.000 euros Pato Álvarez me entrenaba, cobraba de eso y prácticamente viajaba de eso también porque buscábamos fórmulas siempre de buscar viajes baratos, etcétera y con eso tirábamos millas. Mi padre ponía algo de dinero pero muy, muy, muy poco. Poco, claro. Buena experiencia con Pato, te formó bien, entrenos duros con Pato, ¿verdad? Entrenos duros, ¿eh? Pato fue el primer gran profesional de aquí, el primero que, piensa que todos los grandes entrenadores de aquí, su máxima aspiración era entrenar cuatro horas diarias a una señora o un señor que les pagaran bien y le reconocieran, eran profesores de club, luego había algunos que se dedicaban a esto para ganar un poco más y los que ganaban menos se dedicaban a la escuela de tenis porque no pagaban tampoco demasiado bien, les convenía más hacer clases privadas a veces que hacer la... Pato fue el primero que dijo, no, no, es que se puede ser profesional, nos hemos de ubicar en un momento que en España entre Orantes y Emilio Sánchez el mejor jugador era un 100 del mundo, López Maeso, Avendaño, no hubo grandes jugadores... Pepe Higueras pero se fue a Estados Unidos... Pepe Higueras fue un jugador que aquí estuvo muy poco tiempo, con 22, 23 años, si mal no recuerdo, se fue a Indian Wells y no tuvo un impacto para los chavales, yo no lo vi jamás en una pista, perdón, jamás, entonces a Orantes sí que lo vi, entonces a Orantes fue un referente, pero claro, Orantes tenía pues 20 años más que yo, entre Orantes y Emilio esos 20 años hubo penurias en España para agarrar la rueda, que yo siempre digo que agarrar una rueda siempre es muy importante y bueno, Pato fue el primero que empezó a entrenar diferente, a haceres famosos cubos, a tener una mentalidad profesional y pero como todos estos genios e innovadores tienen sus lados buenos y sus lados malos, los lados malos no valen la pena recordarlos, pero fueron duros también y nunca lo he escondido, vivir con él no era nada fácil, nada fácil. Y ahí ya con él cuando rompes top 100 más, con Pato rompes top 100. No, con Pato estoy muy cerca pero luego hay un conflicto, a mí se me llama el servicio militar en ese momento y con 18, 19 años yo debería estar ya cerca del 100 más o menos y ahí llega el golpe que creo que me pensé yo que el tenis ya me abandonaba, llega con 18, 19 años, salgo de junior, el 3 del mundo en junior o el mejor doblista y con 19 la federación me dice oye, tienes que hacer la mili, nosotros conocemos a todo el mundo, no te preocupes, ahora es el típico mes de instrucción que ahora mucha gente no sabe lo que es pero era un mes que te destinaba a un sitio y luego no te preocupes con la mala suerte que me toca Marina la federación me dice que ahí sí que no tienen contactos me quedo trabado en Cartagena dos meses y medio y me quedo muerto ahí, muerto. sin jugar, sin entrenar, sin jugar, sin jugar. Nada, nada, bueno, entonces afortunadamente al cabo de dos o tres meses puedo volver a Barcelona pero sin permisos y pierdo un año prácticamente entero. no sabía yo que hiciste la mili y tú, en aquella época yo me libré, me logré librarme más tarde pero no sabía que habías hecho tú la mili. Bueno, es que yo me equivoqué, a mí me engañaron, me dijeron que sí, Emilio Sánchez, Javier, hicieron dos semanas de instrucción o ni siquiera eso y les libraron, yo tuve la más suerte que me tocó lo que era la armada, Marina, la federación, yo tenía contactos y tampoco yo no tenía la fuerza que tenían otros, no nos engañemos. Y luego otros, pues oye, hubo otros que compraron, pagaron dinero para no hacerla, otros que simularon tal y yo pues fui el más bobo de los bobos. ¿Y un año estuviste en la mili, Cartagena, Barcelona, un año? Prácticamente un año, sí, y perdí casi todo mi ranking, pude hacer unos torneos al final y bueno, fue una historia increíble porque cuando me quedaban tres, cuatro meses estaba ya muy de bajón, tenía un problema en la espalda, entonces un médico me dijo, hostia, yo creo que con el tiempo has de operarlo. Perdona, tenías 19 años ahí. 19 años, 19. Y tú, mil dudas, no soy tenista. No, dudas ninguna, ya no soy tenista, no, es que ya no sabía, yo podía entrenar algo al final, los últimos tres, cuatro meses, cuando vi que podía volver a entrenar un poco, dije, oye, a ver si me reengancho con alguien, pero es que estos cuatro meses se van a hacer eternos y ahí apareció esta persona que era un coronel doctor que vivía cerca de mi casa, yo no lo sabía y me dijo, oye, eso tendrás que operarte dentro de tres, cuatro años. Y dijo, oye, si me operas ahora, bueno, si te operas ahora, te estás tres semanas en el hospital militar y te doy convalescencia los tres meses que te quedan. Entonces me operé de algo que a lo mejor no me tendría que haber operado nunca, pero me metí, me metí tres semanas enteras allí y nada, y los últimos tres meses me firmó un papel para darme la alta justo el último día que tal. Y esos tres meses no pude salir a competir, pero pude entrenar con total normalidad, lo que me hizo empezar con Pancho Campo y al año siguiente empezar ya los torneos de tierra famosos que eran los que se jugaban en Marrakech, Cairo, etcétera, y ahí con 20 años ya pasé previa, semis, tal, y ahí empecé. Te cogiste de la rueda que dices tú, ¿no? No, tenía mucho hambre y salí muy fuerte también de los entrenamientos, estaba muy desesperado y bueno, y yo creo que ahí saqué ese gen competitivo porque yo me veía muerto, totalmente muerto, sin ayudas, no tenía ya nada, o sea, dinero el que me daba mi padre y nada, y se acabó lo de Pato Álvarez, aparte él era una persona que cuando se acababa te finiquitaba y te decía que tú nunca más volverías a puñar una raqueta, entonces eso, esas palabras me ayudaron mucho, me motivaron. Apoyo familiar a tope, supongo ahí, ¿no? En esos momentos tus padres mucho apoyo psicológico a full contigo, ¿no? Nunca, nunca, nunca que no vas a jugar, que no vas a jugar, al contrario, ¿no? Mucho apoyo, ¿no? contigo. Mi padre fue la clave de que yo fuera tenista, mi padre era una persona muy especial y metía mucha presión, no te lo voy a negar, era un padre muy duro y que no entendía de excusas ni de nada, entonces era un padre que me lo hizo pasar mal muchas veces, pero tenía una virtud que no, siempre veía la posibilidad de todo, o sea, es que jamás veía el imposible, él siempre decía, tú vas a ser tenista porque lo sé seguro, de hecho, me cogió, con 12 años me llevó a Wimbledon y dice, tú juegas un día aquí y digo, pero qué sabe este hombre, y dice, no, no, estoy seguro, tú vas a jugar a Wimbledon y te lo digo yo y te traigo a Wimbledon que no nos dejaron entrar y bueno, y mi padre, por ejemplo, con 13 años me hizo una pista de tenis en mi casa, cogió los ahorros y dijo, te hago una pista de tenis porque tú vas a ser tenista, o sea, doy una serie de detalles para que en esa pista de tenis juegue 10 veces, porque no tenía, no tenía que jugar, me iba al Mataró, pero bueno, la curiosidad, pues para que veas la locura de mi padre que en ese aspecto y me decía, tú vas a ser tenista sí o sí porque yo veo un talento en ti y vas a serlo y ya está y no hay discusión. Hostia, todas estas situaciones hoy en día son impensables, tío, porque hoy en día los chavales emocionalmente, esta situación en la que tú has pasado ahora, el chaval se cae, se cae, porque, ¿qué crees que ha cambiado el contexto? ¿Qué podemos aportar a este nuevo contexto con respecto a esta historia de superación? Porque al final es una historia de superación todo esto, de superación personal, ¿no? Ahí no había psicólogos, ahí no había nada, ahí había empuje total, me como yo mis miedos, me como yo mis dudas y para adelante, ¿no? Y bueno, diré una frase que es muy dura, pero había maltrato, o sea, maltrato de entrenadores, maltrato de padres, si lo entendemos, yo no lo viví así, pero si tú extrapolas lo que hacían algunos entrenadores míos, lo que hacía mi padre conmigo y lo ponemos en un vídeo, probablemente seríamos juzgados por tal. Yo nunca lo viví así, yo nunca lo viví así porque me curtía así y también eso me ha beneficiado en algunas cosas, en algunas cosas pues al igual te ha perjudicado. pero te puedo asegurar que mi familia no era una excepción, era la forma de tratar a los chavales y ahora nos hemos pasado tres pueblos y ahora pues, bueno, hay esa condescendencia continua, el aceptar siempre excusas y ya no se puede cambiar, el mundo es este y hay que aprovechar todas las ventajas que tiene este mundo, pero no pretendamos que un niño de 17 o 18 años tenga la experiencia o la madurez que teníamos nosotros porque yo había vivido cosas que un chaval ahora las viviría con 40 años, digo, ni mejores ni peores, repito, no hay mejores ni peores, pero era así, era así y por eso digo que hay que aprovechar todo lo bueno que tiene ahora la sociedad, las tecnologías, etcétera, etcétera, pero tengamos la paciencia de que ahora los platos se cocinan a mucho más largo tiempo de lo que se podía hacer antes. Pensar en un Chang, en un Boris Becker, en un Bjorn Bor, todo esto o incluso en un Rafa. En un mismo Rafa que también que con 19 de ganar Roland Garros. Pero Rafa ha sido educado a la vieja usanza, claro, entonces no podemos poner a Rafa como una persona educada como los chavales del Instagram donde estamos nosotros o de la Playstation, Rafa fue educado en la vieja usanza, por eso tiene esta dureza y Djokovic, ¿qué te crees que fue educado? ¿Qué le ponían? ¿Chanel talas mañanas? Entonces, claro, busquemos la realidad. Yo siempre pongo un ejemplo con Argentina que cuando hubo el corralito es cuando empezaron a salir tenistas pero muchísimos después de un impasse de tiempo en la Argentina muy duro porque la necesidad crea tenistas. Los Balcanes después de la guerra empezaron a salir tenistas. Entonces, claro, la necesidad siempre crea lo mejor de la competitividad de un deportista y en este caso en el tenis todavía más porque es un deporte individual. Correcto. Tomás, tú que eres un gran conocedor de este deporte y del tenis, ¿tú cambiarías algo en este contexto actual para mejorarlo, para minimizar todo este efecto sobre los chavales? ¿Tú qué aportarías si pudieses cambiar algo, qué harías desde el punto de vista de entrenador, de formación? No, lo que te digo, a mí me gustaría un poco más de pausa. Yo no creo que esta rapidez de tantos torneos, tanta presión inicial, se olvida lo principal. Yo creo que muchos chavales técnicamente son malos, no son buenos y luego los sufren después. Lo que pasa es que aunque físicamente han mejorado mucho y ese mismo chaval que antes medía 1,75 ahora mide 1,87, tiene brazos largos y saca más fuerte y tal, pero técnicamente yo veo los chavales jóvenes muchos con muchos defectos porque nosotros estábamos mucho mejor entrenados desde la base. Los profesores mejores los teníamos a los 10 años, 12 años y ahora a esa edad se pone el profesor no te digo que el peor pero que a veces se ponen profesores que no saben ni jugar a tenis simplemente porque saben llevar un grupo de 10, un ratio 10 en una pista, los distraen una bola, saltan la comba, cantan una canción de Chenoa y dan tres vueltas y al final yo siempre digo lo mismo mis hijas tengo una hija de 21 empezó con el tenis y le dije al entrenador después de tres años digo has conseguido lo increíble mi hija es peor con 12 que con 10 no he visto nunca en mi vida nunca había algo igual no es que ella tuviera un especial talento para el tenis y de hecho tal pero claro es que yo me ponía a mirar una vez por semana cuando iba o dos y no daban más de 60 bolas en una hora yo entre el frontón la máquina y el entrenador en una hora igual había pegado 700 claro yo les digo a veces a los chavales que Tomás que en nuestra época que soy más o menos un poquito similar que yo llegaba martes y había pegado más bolas que ellos llegando domingo pero ninguna duda y luego también había mucho hincapié que el grip como te ponías repito eso pues hacíamos siempre ejercicios para hacer saquerred voleas cortados que no digo que eso sea lo ideal pero sí que realmente conocías lo que pasa que el tenis ahora se ha demostrado que tú puedes ser totalmente ajeno a algunas zonas de la pista es decir tú nunca has llegado a esas zonas de la pista y te podría decir que casi el mejor del mundo casi ¿vale? entonces claro a mí me hacían conocer todas las partes de la pista pisar el fondo pisar la red pisar los ángulos entonces también es verdad que aunque las raquetas no despedían tanto no salían tanto tenías que ser más creativo ahora tú pegas una liftada con una aceleración máxima y no te hacen daño o te hacen poco daño o sacas a 220 y ya está ganas tu saque y a ver si hay suerte entonces claro esa época yo hasta los 14 iniciales juego con madera las raquetas de madera no te permitían nada de eso tú juegas con dona y si no recuerdo mal ¿no? de madera sí, sí, claro yo es que mi ídolo en ese momento era Bjorn Borg y entonces pues nada yo todo lo que llevaba a Bjorn Borg tenía mi manta de Bjorn Borg para ir a dormir cuando me regalaron unas zapatillas de Adora casi lloro tenía nada yo Bjorn Borg me impactó increíblemente por su imagen ¿no? la imagen de Bjorn Borg rompió todas esas visiones que teníamos pues de de Santanas de Leiber todos blanquitos todos perfectos no, no melenas cinta fila rayas pantalón rojo impresionante impresionante Tomás lo que has dicho yo creo que tienes mucha razón porque en el TENIS Matarro a nosotros nos entrenó Moure que Moure era un referente era incluso era no sé si director de la escuela de docencia y eso sí que ha cambiado mucho ahora esa clase de gente no toca la iniciación y en nuestra época yo pasé por Moure también y lo que tienes es toda la razón Moure nos corregía era muy técnico en aquella época muy técnico muy rico muy rico muy buen comunicador que te subía arriba ahí al ven aquí ven aquí chaval es verdad eso es verdad con Moure aprendías a jugar al TENIS y estudiabas matemáticas porque eran todo ángulos y bueno te podía también volver loco en algunas situaciones pero fue un gran mentor para mí un gran entrenador y sobre todo un apasionado del TENIS un loco total total Tomás y luego ya estás metido en la TP ya estás top 100 tienes una carrera muy buena diría yo y ahí con quién llevas esa carrera quiénes son tus entrenadores ahí pues mira tuve bastantes pasé por Perlas por Urpi por Avendaño luego estuve en el grupo Z también que ahí estaba Miguel Mir bueno he tenido bastantes entrenadores y bueno todos me han aportado cosas absolutamente todas y al final con 27 años fui innovador en una cosa que en ese momento había algún entrenador que me gustaba pero pero no esa época se compartía en entrenadores entonces por circunstancias no quise compartir y dije es que el entrenador que yo quiero no puedo estar con él y yo ya tengo unos conocimientos importantes y a mí lo que me falta es llegar bien a los partidos y contraté un entrenador físico para viajar con 27 años esto no existía pionero total ¿no? en ese concepto total y dije si yo estoy rápido y estoy ágil juego bien y los que puedo pagar entrenadores saben mucho menos que yo entonces al final para decirme cosas que yo las cuestione lo que no puedo hacer es engañarme a mí mismo o sea puedo tener alguien que me diga una táctica en un medio de un partido y yo le diga este tío no tiene ni idea entonces me ocurrió eso y cogí un proveedor físico para viajar con él y nada oye me fue increíble increíblemente bien y te tiraba si hacías cubos te tiraba en los cubos o algo así no, no porque en esa época lo que hacía yo jugar muchos torneos también había la época que se jugaba en Alemania y yo era un jugador que jugaba al final mucho singles, dobles y entonces claro al final estaba siempre en competición la pretemporada me ponía rueda de algún grupo que existiera con Tate Rascón estuve un momento con no sé quién entonces me pillaba a grupos que existían y nada y al final pues viajando así claro yo nunca había por ejemplo antes de un partido a las 11 de la mañana me había ido a correr 7 y media 20 minutos de carrera continua suave desayuno estiramientos previos calentamiento con quien fuera entonces eso me dio una dimensión que yo no había no había conocido que era preparar mi cuerpo antes era todo a lo bruto entrenar mil horas ni masajes ni leches ni nada y lo que el cuerpo aguante y ahí descubrí cómo afinar la escopeta y tú tú también ahí empezaste con recuperación después del partido prevención con el todo cuerpo todo todo poner el cuerpo en la máquina en marcha en la máquina a punto claro yo yo era un yunque de rigidez en muchos aspectos porque había hecho pesas a lo bruto como se hacían antes yo entrenaba como un atleta series de 400 series de 1500 farlex de una hora que está muy bien que bueno ahora lo agradezco porque ahora todavía tengo un corazón enorme por todo lo que ha añadido me metí pero también físicamente al final quedas como un cuadro o sea no te mueves bien y claro en ese momento yo hacía más o menos una hora hora y media cada día de estiramientos asistidos con este preparador físico empecé con las gomas las famosas gomas que ahora lo hace todo el mundo pero te hablo de algo que hace pues 25 años era novedoso las bolas medicinales las dominadas cosas que en ese momento todo el mundo lo hacía con pesas a lo bestia y ahí empezó este nuevo sistema que te digo que ahora la gente se reirá cuando le parezca nuevo pero era así o sea pues Tomás pues yo no no sabía todo eso una historia muy muy inspiradora tío y luego y luego tienes una experiencia bueno acabas acabas como jugador carrerón acabas con tu dobles que fuiste un extraordinario tuviste varios partners has ganado con todos ellos y y ayudas a Bautista ¿no? durante una época estás un poquito involucrado con bueno mi historia con Bautista viene muy lejos entonces yo cuando acabé de jugar mi vinculación con Lacoste que era la marca que me esponsorizaba pero especialmente con la familia Basi porque al final es una relación de amistad de familia ese momento le pedí y dije mira acaba de jugar me gustaría ayudar a alguien si vosotros podéis estar muy encantados y entonces pues bueno intenté buscar algún jugador joven de 14 años y dije oye vamos a buscar uno a ver qué pasa ayudarle sin ninguna pretensión que jugara con la marca y ya está porque Lacoste no tenía ninguna pretensión más lejana que eso y bueno me fui al Joan Comta y nada y casualmente fui ahí y veo oigo el sonido de una bola alguien golpeando una bola y digo hostia que bien ese sonido me giro y veo un chaval flaquito bueno lo miro jugar y dice bueno no es que este es uno de los mejores y tal y digo pero ¿cómo se llama? dice Roberto Bautista es de Castellón y tal muy tímido muy tímido y yo dije hostia este chico le pega la bola de bueno tiene 14 años y es que la bola esto es un extradivario es un violín ya increíble y bueno y ahí me fui a sus padres me presenté a ellos dije mira tal me gustaría tal su entrenador en ese momento Jorge Bellez etcétera y ahí empecé ayudándole económicamente con la marca y mi relación con altos y bajos me llevó a entrenarle pues durante los últimos el año pasado y dos años más anteriores y bueno y ahora le llevo sus cosas también pero no estoy no estoy en pista digamos ¿y qué tal la experiencia como entrenador? ¿qué crees que le has aportado tú a Bautista? porque Bautista contigo ha tenido daños muy sólidos de atrás es un muro Bautista bueno Bautista venía ya bastante bien bien preparado es un es un caballo ganador tampoco te voy a engañar es decir es un caballo ganador es un jugador que ya venía con mucha preparación y bueno y al final yo le dije estás muy bien entrenado hasta que vendré contigo fantástico mejor imposible pero si estás conmigo es para llegar al top 10 yo te voy a llevar al top 10 y él me dijo hace 4 o 5 años es que yo no top 10 es que no lo veo lo veo no no es que y le remarqué lo que tenía diferente al resto para ser top 10 y digo tú tienes 2 o 3 cosas que no hay nadie que lo tenga y sobre todo los últimos años se lo fue remarcando porque fue creciendo y estaba convencido entonces Bautista yo siempre digo es un jugador que tiene una disciplina y una forma de entrenar y una forma de vivir que él siempre será bueno incluso entrenando solo lo que pasa pues con los entrenadores que ha tenido con Pepe ahora con otros entrenadores que con Esteban Carril y tal le han hecho mejorar mucho pero él de verdad que es un jugador que es tan disciplinado que siempre tirará para adelante muy comprometido con su profesión Bautista súper comprometido claro él vive 24 horas tenis entonces claro bueno esa es una de las 3 cosas que le dije le dije tú tienes 3 cosas diferentes al resto una que vives 24 horas al tenis que yo no conozco prácticamente nadie o muy pocos que lo vivan otra tienes físicamente eres un súper dotado tienes una velocidad de piernas que nadie cree que exista porque la gente te ve así un poco pues tímido y tal pero tienes una velocidad que yo jamás he visto en mi vida me recuerda mucho a Juan Aguilera la velocidad una explosividad increíble siendo silencioso y luego ya al final le dije y el sufrimiento que has tenido en toda tu vida te hace ser mucho más duro mentalmente que el resto y luego si quieres hablamos de drive revés y tal pero creo que no es necesario le dije no es necesario no es necesario porque la gente decía que tenía mala derecha y para mí tiene un derechote el tío un derechote bueno por eso dije que yo cuando veo esas cualidades en un jugador cuando acaba todo le digo si quieres hablamos de drive revés y voleas pero creo que esas 3 cosas no las tiene nadie porque tú cuando ves un jugador tú qué ves ves la derecha ves el revés o ves un poquito el cuadro entero ves un poco todo pero lo primero que tengo que ver es esa forma de mirar yo creo que lo yo entrené con Rafa Nadal él tenía 14 años vino el tío Carlos Costa empezaba a estar con él también y yo me acuerdo que dije al tío me parece que fue digo va a ser top 10 seguro pero hombre saca mal el tío Tony es en eso es muy espectacular y dije entrenamos la pista 1-3 Barcelona y dije ya pero tú mira como me mira si me mira de lado me desafía en cada mirada cuando falla una bola le da rabia yo tenía 30 y pico de años y digo este mocoso que me quiere ganar el set él me quería ganar un set y la diferencia era muy grande por edad no por nivel obviamente por eso digo que esa mirada que tiene Rafa que tiene Bautista que tiene la mayoría de jugadores eso no se compra ni se vende y casi todos los obvios evidentemente son capaces de encontrar armas este tipo de personalidad siempre encuentra armas para competir claro Tomás tú en un partido de gran nivel un Bautista Djokovic una cosa así tú como para que la gente pueda entender como tú piensas de tenis y tal tú como planteas un partido de esa entidad bueno primero reforzando lo bueno que tiene el jugador al final decir qué tienes tú mejor que él eso siempre yo siempre me olvido de lo que tienes peor porque casi siempre esto lo puede decir cualquiera o sea que Bautista tiene un revés menos efectivo que el de Djokovic no hay que ser instant para verlo pero yo cuando jugaba por ejemplo Djokovic el año pasado en Miami con Bautista yo le dije tienes cosas mucho mejores que él y evidentemente él es mejor que tú eso es así los resultados así lo dicen pero esta gente también no tiene días perfectos y a partir de aquí yo siempre intento empezar el partido pensando lo que tenemos mejor que el otro y luego aplicar ciertas dosis de táctica sin nunca perder la esencia porque yo he visto gente intentando cambiar tácticas completamente entonces el jugador pierde la esencia y se convierte en un jugador extremadamente vulgar o sea yo siempre yo siempre digo que tú puedes cambiar no cambies el plato añade añade un poquito de sal un poquito de aceite pero no pretendas lo que es porque el jugador un jugador ofensivo es ofensivo un jugador defensivo es defensivo entonces no pretendas que un jugador defensivo sea muy ofensivo ese día que puede ser que puede ser lo más sí pero por ejemplo Bautista es un jugador de contra absolutamente él juega la contra el 80% de los puntos a lo mejor a lo mejor según que el jugador podemos decir oye en lugar de un 80% de contra 75% de contra 70% máximo si nos pasamos de 70% ya cambiamos la esencia de Bautista claro yo es lo que veo hoy Tomás en la formación que hay gente que quiere cambiar la esencia del jugador por ejemplo imagínate Bautista es un jugador que va recibiendo va esperando va esperando va recibiendo pues yo veo sobre todo en chicos de 14-15 años gente que quiere cambiar esa esencia es decir no más agresivo lo meten delante y los chavales se pierden totalmente ya pero yo a mí me hubiese gustado jugar en los Lakers pero cuando fue ayer me dijeron tienes dos problemas uno que eres bajito y el segundo que no sabes jugar a baloncesto son dos problemas importantes entonces claro tú nunca puedes oye primero yo sí que creo en los patrones de juego yo creo que cuando un chico tiene 14-15-16 años tú tienes que saber por la forma que tiene de vida fuera de la pista qué tipo de juego se le adapta más yo no he visto jamás una persona fuera de la pista que sea robótico que sea apocado que sea hablando poco creativo que luego en la pista sea un jugador de dejada saquebolea no existe eso tú la famosa frase que tú juegas como eres es así o sea el que es creativo fuera de la pista es creativo dentro el que es impaciente fuera es impaciente dentro y el que es ordenado dentro fuera es ordenado dentro entonces creo que por ejemplo que era un desordenado impresionante en la pista era imposible entonces yo podía ser ordenado 10 minutos ¿tú eras desordenado fuera de la pista? bueno yo soy nervioso desordenado poco programado y todo eso me pasaba en la pista entonces yo era un jugador de flashes podía ser un jugador de 20 minutos espectaculares pero luego tenía 20 minutos que eso era un desastre desastre Tomás tú en el aspecto mental tú has tenido algún problemilla con el saque en tu carrera ¿tú cómo afrontabas mentalmente eso? espera que voy cargando el cable que los móviles se descargan rápido ¿quedan 15 minutitos? sí, sí tranquilo no hay problema a ver mi problema de saque yo lo he explicado en algunos sitios no fue un problema técnico ¿recursos mentales? ¿qué recursos mentales? en mi caso no había recursos mentales yo tenía yo tenía que ordenar mi forma de vida fuera de la pista entonces fue un problema exterior entonces eso me afectó al punto más débil que es cuando es el único momento que tú no pegas una pelota por reacción sino que tienes tiempo para dirigirla yo siempre lo comparo con el tiro libre en baloncesto ha habido algunos jugadores con más o menos buen tiro que el tiro libre en algún momento de su carrera se ha estropeado eso le pasó también ha pasado a jugadores en el golf por ejemplo en el pad que es el momento que más tiempo tienes para pensar y si por circunstancias pues han sufrido han sufrido lo han pasado mal etcétera entonces pues bueno en el caso del saque claro yo siempre todos los golpes siempre digo no simplificarlos cuando veo jugadores que los golpes los complican muchas vueltas todo eso en el momento del nerviosismo te mata te mata te mata claro pues Tomás danos a los chavales en formación que nos están viendo muchos ¿qué consejos les darías tío? para que sean buenos tenistas bueno yo les diría que que si quieren llegar a ser se puede ser tenista de muchas maneras el primero que ser tenista yo creo que jugar al tenis es espectacular o sea espectacular el simple hecho de jugar uno contra uno te hace te hace conocerte te descubre tus miedos te desnuda por tanto lo recomiendo increíblemente para como deporte y luego si tiene un atisbo de pensar en ser profesional pues yo le diría le preguntaría tres cosas la primera es a más suficiente este deporte quieres darlo todo por este deporte esa es la primera pregunta tú estás vas a sacrificarte por él ese es el tema y luego el segundo el segundo que le diría es no todos los jugadores tienen un patrón de llegada a la cúspide por tanto no tengas prisa no tengas prisa y luego la tercera que le diría es rodérate de los mejores de los mejores de los que más te ayuden de los que crean en ti y con esas tres cosas que son muy simples no te creas que descubro nada pero son básicas buena gente alrededor que sepa paciencia y luego un amor desmesurado porque este deporte te va a dar unas hostias tremendas te vas a sentir muy solo te vas a sentir malo en muchas ocasiones y vas a ver a todo el mundo bueno y tú el peor de todos y le pasa a la mayoría eso entonces si tú no amas suficiente este deporte te abandonas Tomás también tú has contado tu historia y bueno nosotros que no económicamente aquí no íbamos bollantes tus padres el esfuerzo hoy se habla mucho de que las carreras para ser tenista hace falta mucho dinero ¿qué visión tienes tú de eso? hace falta mucho dinero se puede llegar con poco ¿cómo lo ves tú? hace falta dinero pero se puede ser creativo para que te falte menos ¿no? es decir yo cuando veo gente que se va a jugar con 15 años a yo que sé a Estados Unidos a la India tal me parece un absurdo honestamente en otra de las facetas que tengo que bueno aquí no viene al caso pues es intentar pues que los jugadores españoles por ejemplo jueguen lo máximo posible dentro de su país entonces claro ahora mismo pues hay challengers ocho challengers luego hay dos torneos muy importantes luego tenemos futuros prácticamente tú podrías llegar a ser top 50 jugando solo en España tendrías que hacerlo bien en el Godot tendrías que hacerlo bien en Madrid y luego tienes challengers pero me refiero que que no por ir más lejos se mejora más o sea y no tú tienes en España tienes oportunidades Italia un país espectacular muy cerca que también tiene un montón de challengers un montón de oportunidades y yo lo que yo lo que haría es compartir entrenadores ahora no sé porque la gente enseguida ya cree que no que compartir es una individual ahora todo el mundo quiere entrenar individual pero no te lleva nada porque al final quema las relaciones o sea tú vas con un entrenador tienes 17 o 18 años vas mano a mano con un entrenador que a lo mejor tiene 45 que no es de tu generación eso tú sabes que es aguantaros todo el día juntos eso es imposible no es sano no va hacia adelante eso nunca no es sano con eso digo yo siempre digo que los grupos que hacemos nosotros de 3-4 personas están muy bien y bueno eso relaja los costes claro esa es una pregunta que tenemos que muchos nos preguntan ¿grupo pequeño o academia? gente buena no sé yo he visto gente en academias muy buenas y gente muy mala a mi parecer y he visto gente particular también de un nivel muy bajo y gente de un nivel muy alto y a veces hay que buscar la gente que se adapte a ti también es decir tú adaptarte también pero tú sabes perfectamente cuando hay gente que enseguida no hay feeling sabes que no te va a llevar yo siempre digo que el buen entrenador es el que llega al jugador pongamos un ejemplo tú y yo somos podemos ser entrenadores tenemos un jugador y tú sabes muchísimo más que yo pero le mandas 10 mensajes sabes mucho más que yo pero luego aunque no empatizas con él no le llega o le llega uno yo soy un entrenador más humilde regular pero los 4 mensajes que le doy los 4 le llegan ¿quién es mejor entrenador para ese jugador? lo sería yo en este caso total tengo muchos conocimientos que tú total pero le llevo lo poco que sé le hago llegar por tanto hay que buscar eso también claro si encuentras la panacea que es uno que sabe mucho y encima empatizas y tal entonces oye pues nos vamos todos a Disneylandia y lo celebramos total ¿cómo está España? ¿hay relevo o no? ¿tenemos relevo de jóvenes o qué? sí yo creo que hay jugadores importantes siempre encabezando con Alcaraz pero luego hay no quiero decir nombres porque no quiero poner una expresión extra pero hay jugadores muy buenos pero claro llevamos llevamos casi 30 años ganando Grand Slams y eso es ciencia ficción yo no no pensé nunca cuando Bruguera rompió el ritmo de los Grand Slams jamás pensé que luego saldrían otros jugadores tan buenos y luego pues Ferreros Carlos Albert Costal siguieron etcétera 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 y luego Moyab es impresionante para mí de verdad es una película ciencia ficción no hemos hecho y lo digo con el dolor no hemos hecho tantas cosas bien para tener tantos jugadores tan buenos total y eso es Tomás cuando sales de España que dices tenis español todos hostia hostia igual aquí no apreciamos hostia lo que hemos hecho que es algo espectacular que somos referentes en cualquier país bueno hemos tenido una gran una gran ha habido momentos de que la federación ha ayudado también a algunos jugadores ha habido de todo yo aquí aquí solo quiero repartir flores no me gustaría repartir otras cosas que no fueran flores pero los clubes los clubes para mí han sido vitales España tiene una red de más de mil clubes con con padres que han ayudado a los equipos a llevar a chavales arriba y abajo ha habido momentos también de miseria de economías muy precarias y que estar todo el día en el club como en mi caso o el tuyo es que nos dejaban a las nueve de la mañana y hasta las diez de la noche no nos venían a buscar y con las economías cuando no eran muy bollantes el tenis era una escapatoria muy buena Tomás que vamos acabando muy bien inicias ahí para acabar tu 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 faceta de comunicador cómo te enganchas esa faceta de dónde te viene cómo empiezas tú en esa faceta de comentarista lo haces muy bien cómo te inicias ahí todo en mi vida y te lo digo con franqueza todos han sido casualidades yo nunca he premeditado nada ni siquiera ser tenista y luego estuve en la TEP también cuatro años en el en el en el en el en los directos sí estuve y tal y fue casualidad me dijeron hostia pero no te presentas en dos semanas me presenté y salí elegido o sea una casualidad brutal luego pues lo mismo con esto una llamada falló el que había y bueno lo que sí tengo que decirte es que yo soy muy inquieto leo muchísimo estoy informado me gusta el tenis obviamente y bueno he intentado siempre enriquecer mi vocabulario leyendo escuchando a gente que sabe mucho más que yo y creo que al final esto me ha ayudado también a comunicar ¿no? menos de lo que hablas y has leído a otros puedes siempre hacer paralelismos o incluso copiar algunas cosas de los buenos y al final cuanto más sabes más fácil es hablar y en ese caso yo en el tenis por ejemplo en el momento que estuve comentarista me conocía a los 200 primeros jugadores pero a todos y los había visto mínimo 5 partidos o sea tú cualquier faceta que has sido emprendedor has ido para adelante infórmate siempre tú has sido muy emprendedor ¿no? siempre en tu vida personal Sí, sí, sí siempre he sido emprendedor siempre en todo pero también es verdad que todo ese desorden que tengo que a veces es muy malo lo tengo para estar informado o sea yo entonces claro información es poder entonces si tú observas sobre todo que es lo que hago yo es observar y ver y entonces ahí tienes ventajas y yo yo miro mucho soy muy miro Tomás hostia muchas gracias tío muchas gracias creo que el tenis español está en buenas manos contigo en la posición que tienes creo que lo estoy haciendo magníficamente y nada muchas gracias por estar con nosotros tío la gente tengo mensajes mil mensajes manos arriba nos está viendo mucha gente no me quiero dejar a nadie todo el mundo Juan Carlos Váguena Fernando García Lleó Carlos Costa nos está viendo mucha gente te envían muchos saludos gente que igual no conoces también de toda España un saludo bueno no los nombres tanto Váguena como Fernando García pues Lleó es gente impresionante y aparte todo este tipo de jugador que se hizo a sí mismo fantásticos Carlos Costa que contarte pues jugué dobles con él campeón de lodo una clase tremenda y mil pero bueno oye saludar a toda esta gente que nos ha seguido la labor que tú haces de divulgar el tenis que creo que es muy importante y cada vez será más importante cuando desgraciadamente no tengamos referentes tan potentes y tu amor a este deporte y nada que sigamos confinados hasta que nos manden y ojalá abran las pistas y salgamos a hacer deporte Tomás un abrazo muchas gracias muchas gracias por estar adiós 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 bueno pues Tomás Carbonell otra historia muy inspiradora muy inspiradora es que al final no queda otra hay que inspirarse y los tenistas salen inspirándose y empujando para adelante y empujando ese es el tenis español no no hay más no somos Roland Garros no tenemos presupuesto es inspiración empujar creer en lo que haces igual con menos medios que en otros sitios pero empujar empujar un saludo a todos y mañana seguiremos otra vez aquí gracias gracias